La Policía Nacional reportó que durante el fin de semana recibieron 152 llamadas al número de emergencia 123, donde la comunidad denunciaba aglomeraciones de personas en diferentes sitios, y uno de los más llamativos fue la existencia de una gallera improvisada en zona boscosa de la isla. Intervinimos en zona boscosa de la isla, un lugar, una gallera acondicionada de manera artesanal, donde hay alrededor de 200 personas aglomeradas realizando esta actividad ilícita. Aquí nuestras unidades una vez llegan al sitio, los ciudadanos se percatan y se repliegan hacia zona boscosa huyendo de la autoridad. Pero más importante que es el control es hacer un llamado sensato a estos ciudadanos para que se disciplinen y adopten las normas de seguridad que están establecidas porque sin duda están poniendo en riesgo la salud de los habitantes que sí están cumpliendo. Esto es un llamado enérgico que queremos hacer a esos ciudadanos. Por otra parte, el comandante de la Policía Nacional reporta la captura de un ciudadano por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Logramos capturar a un ciudadano en el sector del barrio Obrero que estaba haciendo uso, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, sacando arena, arena coralina, sin los permisos, violando todas las normas. La persona capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente. ¡Gracias!